...que nos va a ser acompañado hoy en el día entero, el compañero gringo, a nuestro próximo senador, Wilson García, a la moquita que nos va por aquí, dirigente de UNED, y a Aurelio, Aurelio es miembro del comité provincial, pero fue el hombre que recorrió todos los barrios de aquí, coordinando en la campaña el compañero Avion y Mena, y logró en poco tiempo posicionar una buena posición política aquí a nivel de policía. A los compañeros que nos acompañan, y acá la uno de ustedes, a la esposa del próximo senador, que pase por aquí, venga, compañera, ¿está bien? Miren, compañeros de Uribe, tan pronto Uribe surgió, y no lo digo porque hoy me han manifestado el apoyo.